Hola gente, yo soy Toto y estamos aquí con Novia Fragman y el día de hoy les traigo otra canción de Piano Tiles Y es Lyric Walsh de Shostalboski, así que comencemos Tengo las tres, tengo mis tres coronas y tengo mi mejor record es de 2439 puntos Así que la canción se ve algo fácil, vamos a ver cómo nos va Vemos que la velocidad es normal Novia Fragman y el día de hoy Novia Fragman y el día de hoy La canción es algo larga, podemos notar que la velocidad es normal pero es bastante larga la canción Llegamos a nuestros 600 puntos y nuestras estrellas lo cual nos indica que la canción para nuestras tres coronas necesitaríamos alrededor de 1800 puntos Lo cual es bastante, aunque no demasiado, podemos ver que hay canciones en las que en realidad necesitamos hasta 2700 puntos En una que es la más larga que he tocado por el momento, Piano Tiles pues duró 30.000 puntos para llegar a las tres coronas Así que pueden ver que hay canciones que son bastante largas, pero podemos ver que todavía podemos seguir y la idea es superar nuestro propio récord a más de 2400 puntos Esto es del margar 4.000 puntos para llegar a las 3.000 puntos para llegar a las tres coronas Asi que la canción que fue de 22.000 puntos para llegar a las tres coronas Llegamos nuestras 2 coronas rápidamente con 1200 puntos Un poco menos de 200 puntos por así decirlo Vamos alrededor de los 1400 puntos por favor Mi meta inicial le llegan a las 3 coronas Pero espero super récord así que puedo hacer todo lo posible Quisiera superar mi púrpura y que nos faltan alrededor de 1000 puntos lo cual es bastante Y vemos que la ocasión ya esta mas menos que ahorita Y falle Puedo revivir gratis porque siempre que aparece esta oportunidad hay que aprovecharla Llegamos a los 1700 puntos con forma nota Y nos aproximamos a nuestras 3 coronas Llegamos a nuestras 3 coronas ahora mi próxima meta es 2000 puntos Llegamos a los 1950 puntos lo cual nos indica que nos aproximamos a nuestra segunda meta de 2000 puntos Y falle con 1181 puntos Pero logre mis 3 Mis 3 coronas y 7 calcetes lo corrido bastante No tuve No tuve diamantes Hablando de diamantes quisiera comprar algo una caja con usted Como pueden ver ya tengo varias compradas Vamos a comprarme esta caja Y la voy a matar Y gracias a mi canal si quieres que algun dia pueda disfrutar esta canción Gracias por ver esta idea y me gusta la prueba ¿Veis? ¡Veis! 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 Tres, 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 tres... Gracias.